Muy buenas a todos, aquí gente de nuestra E-Bar, bienvenidos de nuevo a Gran Turismo Sport, bienvenidos de nuevo al coche más rápido del circuito de Nürburgring y hoy vamos a probar uno de los coches que se incluyeron en la actualización 1.19 y es este Renault Sport Megane Trophy del año 2011 con el diseño de Marc Troc. Os dejo en la descripción su ID de PSN para que si queréis descargarlo pues lo busquéis por su ID y en fin, está muy guapo tíos. Muchas gracias Marc Troc por haberme enviado la foto del diseño, me gustó mucho y no he podido esperar a utilizarlo, así que vamos a pista. Bueno tíos, pues aquí estamos en el circuito de Nürburgring un día más. Vamos a repasar que todo esto esté bien. Vamos a ver, sin control de acción, competición duros, equilociones a cero, ajustes predeterminados, comprobación, aunque es un clásico, me lo acabo de comprobar. Pero bueno, vamos allá. A ver, sin ayudas, solo el ABS. Y repasemos un segundo los tiempos de los Grupo 4, ahí está el Corvette C7 con el C6 55.1 y ya bastante más lejos el M4 con 6 59.3. ¿De qué será capaz este Megane Trophy? Lo comprobaremos. Tenía muchas ganas de probar este coche, de verdad, este coche me encanta. A ver, me voy a tomar contacto, ya sabéis. Buah, tanta visión, ¿no? El cristal es súper, súper grande por arriba. A ver, me voy a subir un pelín la cámara, porque me noto muy abajo y las manos en algún momento me van a tapar. Así que me la voy a corregir en un segundo. Ajustes de cabina, a dos yo creo que estará perfecto. Sí, a dos está bien, vale. Pues continuamos, vamos allá, a ver. Bueno, ya sabéis, los Grupo 4 son cosas muy manejables, relativamente fáciles de conducir y que se les puede exprimir mucho. A ver si este Megane sigue por esa tónica de coches, ¿no? Yo creo que sí. Un momento. Uh, cuidado con el sobreviraje, ahí va frenada, ¿eh? Estoy frío, estoy frío. También es un clásico, yo pienso frío en uno de estos episodios de Game of Duty. Y si os habéis dado cuenta, al principio del vídeo estoy grabando antes de las 9 de la mañana, por lo que me vais a disculpar si tengo la voz un poco de dormido. Me he levantado hace una hora. Pero de hecho, a vosotros me ponte a grabar, porque si no, no llegas. Así que aquí estamos. Bueno, céntrate en el coche, está bien. De momento, como os digo, lo típico de los Grupo 4, unos coches muy manejables, muy dóciles, muy nobles. Venga, aquí la frenada. Vale, así, tercera es la marcha correcta para esta curva. La segunda marcha es súper corta. Ahora me estoy dando cuenta. Sale mucho más rentable utilizar tercera en las curvas, en las curvas lentas. Vale, bien, me gusta, me gusta como entran en las curvas. A ver, aquí voy a poner mi segunda aquí, ¿no? Aquí sí. Tiene un cierto sobreviraje que no molesta. Pero, como os digo, ayuda al coche a entrar. Creo que aquí me he pasado el punto de frenar, hablando, hablando. La suspensión, pues, no se nota excesivamente dura, ¿no? El momento de encuentro comportamiento me está gustando, pero veremos si tiene la potencia suficiente para hacer frente al Corvette C7. Bueno, aquí hemos llegado, no sé yo, ¿eh? La subida le ha costado el sexta. Así, así. ¿Veis el sobreviraje que tiene la salida de las curvas? No molesta porque ayuda, pero aquí tengo una curva. Ojo que me salgo. He tenido demasiada fe en el agarre ahí en el carrusel. ¡Buah, chaval! Ponerse a grabar a las 9 de la mañana no está siendo muy buena idea, ¿eh? De momento. ¿Despierta, Stati, por lo que ha hecho? Estás un poco torpeada mismo. A ver, aquí mantenemos el día en forma. Perfecto. A ver la bajada. No hay subviraje aquí. Un sitio que suele haberlo con otros coches. Así que muy bien. Y si, confirmado, confirmado, tíos, estoy muy, muy dormido. Tocad la hierba y adiós. En fin. Llegamos a la recta. Es el momento de... Vamos a intentar exprimir el coche al máximo. Y a ver, a ver si es capaz de superar ese 655 era, ¿no? Del C7. En fin, tíos. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, pues comenzamos bien esta vuelta. Respetando bien la trazada, sin sensación de errores. Dice que el coche sufre en algún momento. Aquí casi mantenemos el asondo y soltamos un poquito para entrar. Así que vamos a ver la potencia del Megantius. Me gusta que el acelerar tenga ese puntito de sobreviraje porque ayuda a girar. Pero hay que tener cierto cuidado, ¿eh? Pero hay que tener cierto cuidado, ¿eh? Más cerrada, más cerrada del circuito. Ahí sí. Vamos. Buscamos el segundo piano y aceleramos a fondo. Es el truco de esta curva. Bien, 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 pilla a fondo. Me está gustando la vuelta hasta este punto. Vamos a ver la subida, tíos. A ver si da la impresión de que tiene potencia o por el contrario se queda un poco bajo de vueltas. Ahora seguimos fuerte. Importante salir de ahí con decisión para aprovechar y no perder potencia aquí en la subida. Y como os digo, vamos a ver. Cuando metamos sexta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sensación nos da? Ahí vamos. Sexta. Se queda así, así, ¿eh? Se queda un poco muerto el coche, ¿no? No hace la impresión. Vamos. A ver, cuidado con el carrusel y no te salgas a estrarre. Vale, bien, vamos. No hace la impresión. Disculpad que me haya quedado callado pero es que quería hacer esto bien Me sentía bastante centrado en la pista Y lo hemos hecho bastante bien creo yo Vamos El coche permite forzar muchísimo Dar cuidado No tocar la hierba como antes A ver tíos llegamos a la recta 55 segundos Para el tiempo del Corvette C7 Parece que queda poca vuelta pero todavía queda Vamos a ver la velocidad punta por cierto 258 157 a ver el pasar por el puente 30 segundos para el tiempo límite 260 kilómetros por hora Nada más Cuál límite de la valla Vamos 6 50.8 Ojo Vamos a ver los tiempos Bueno tíos Pues ahí lo tenemos Vegan Trophy Super cheto 5 segundos 4 segundos con 3 décimas mejor dicho 5 Más rápido Más rápido Que el Corvette C7 Me ha sorprendido Muchísimo Madre mía Si señor Un buen like Por el nuevo Renault Megane Que incluyeron la actualización 1.19 Si señor Si señor Tenemos nuevo Grupo 4 Más rápido Ostras Me ha gustado Me ha gustado mucho El comportamiento del coche Me faltaba potencia Pero resulta que el paso por curva Y tal Pues habrá sido muy bueno Respecto al Corvette Muy bueno tío Me ha gustado un montón 6.50.8 Está dentro del global Por cierto 6.50.8 Está en el global Ya está caro El global es 6.33 Es un grupo 3 Pues eso tíos Si señor Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Así que Ostras Lo he disfrutado 6.50 Madre mía Bueno en fin Ahora os voy a dejar Como ya sabéis Con la Con la repetición De la cámara de televisión Para que admitéis El diseño Que me ha mandado Mark Troc Que ya os digo Que os dejo su ID De Playstation En la descripción Para que Si queréis descargaros Este diseño Está muy guapo tíos Muchas gracias Mark Troc Por haberme lo enviado Y eso Lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado No olvidéis Suscribiros al canal Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!